hola hola amigos aventureros bienvenidos a una nueva aventura hoy me encuentro a pie de chacaltaya pues vamos a ir nuevamente a visitar esta planquita todo nevadito que está pues nos vamos a ir a divertir y por este lado miren en la montaña que está bien planquito nevado ahí está el buena potosí también está su laguna pues nos vamos a divertir hoy amigos y amigas un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, mira lo que estoy acompañada de mi amiguito que me he construido. Tiene su sombrerito todo completito, así que hemos venido a divertirme, entonces. Bueno, me estoy divirtiendo, también estoy con mis amigas también acá. Y bueno, pues me he construido un sombrerito, me voy a poner vida. A ver qué tal me parece. ¿Qué tal? Wow, está súper, voy a bailar morenada. Así que mi amiguita me va a acompañar a bailar morenada. Vamos a bailar. A ver. La, 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 la. Se me cayó mi sombrero Mira mi sombrero ¿Quién estás? ¿Quién estás? Me hizo pena Cuidado a mi amiguito Aquí tengo más A ver, a ver Espérate Espérate, con esto lo haces Ya que me ha provocado ¿No ves? Ya está Bueno amigos Aquí tienen que venir a pedirse un deseo Pues aquí miren Como pueden ver Ahí están hechas casitas Miren acá hay una Y acá hay también bastante casitas Y pues aquí se hacen de piedritas Pues con toda fe Tienen que venir a pedirse un deseo Que lo que quieren ustedes Y les cumple de verdad Amigos y amigas Están bastante Miren Allá todavía vamos estar yendo nosotros Ahí está el camino Está muy bonito Y más allá estaremos subiendo Ahí les estaré mostrando Bueno amigos ya hemos llegado A Chacaltaya Miren aquí se puede ver Hermoso paisaje Miren las montañas nevadas Y acá abajo también está Y acá abajo también está el lagunita Que es verdecito Y más allá también como verde agua Y más allá también está el color azul Más o menos Y está a su alrededor Nevadito Miren esas montañas Están muy bonitos Allá al frente Que se está tapada con la leonila Es Buena Potosí En lo próximamente También estaremos yendo a visitar Y más allá Ya es al lado de Yungas Está muy bonito Y siempre está acompañada de lluvia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya he llegado acá a Chacaltaya ¡Uf! Qué impresionante Miren Está hermoso Pues vamos a subir allá arriba Mira cómo podemos observar De este lugar Está muy bonito ¡Guau! ¡Qué genial! Se ve blanquito No más Vamos a subir allá arriba De allí Vamos a observar todo el lugar Amigas y amigas hola amigos y amigas estoy en platillo volador miren donde estoy a ver bueno amigos ya hemos subido a la cima ya hemos llegado bueno pues hemos subido a más de 5.400 metros sobre el nivel del mar pues éste desde aquí se puede observar hermosa vista amigos miren aquí están las nubes están saliendo que está tapadas al lado ya salado de yungas y por este lado mira que abajo también está las lagunas están muy bonitos miren está precioso también está la lluvia también que está cayendo también allá al frente está el limán y miren está genial amigos y amigas y está cayendo la lluvia también está en la ciudad de la paz miren pueden observar ahí está la ciudad de la paz que se ve hermoso hermoso y también está el alto también ciudad del alto ahí está está muy bonito y más allá también hay unas lagunas pero mira está muy bonito también y más allá también está que está soleando también esas pampas mira cómo se ve está muy bonito y por este otro lado miren allá está el lago titicaca miren qué lindo está soleando por ahí junto a sus nubes miren ahí está que ya está por llover por ese lado parece pero está soleando amigos y amigas y por este otro lado miren ahí está las nubes que están encima de las montañas las también nevadas también está muy bonito y acá abajo están las lagunas lagunas celeste este parecida y la otra laguna también está medio verde y más por accidente también está verdecita la laguna allá al frente como pueden observar ahí está el vaina potosí miren amigos se está tapando las nubes como está saliendo muy hermoso desde acá se ve muy bonito miren estoy en la cima cima está divirtiendo mi amigo está muy bonito miren amigas estuvo muy divertido amigos no es frío ese clima está un poco templado está muy linda en medio de esta nebulina miren está estoy disfrutando lo máximo amigos está muy bonito mira las nubes ahí están hermoso está mira mira como que está muy bonito mira como estuviera nevando chao chao amigos chao bueno amigos he esperado horas pero la nebulina no pasó así que quería mostrarles más allá qué bonitos paisajes que había pero como se ha tapado la nebulina no se pudo mostrar en otras oportunidades estaremos volviendo nuevamente les estaremos mostrando más allá que eran muy hermosos bueno pues amigos espero que les haya gustado el vídeo de hoy no se olviden darme like comentar mis vídeos que les pareció así que compartan amigos mi vídeo hasta la próxima aventura chao chao amigos chau 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 ch